Tengo aquí en el foro de imagen, televisión, un muñequito, un muñequito. A ver si lo puede tomar, por favor, la cámara de televisión. A ver si me escuchas, Félix, este por allá. No, no, este muñequito no, sí, pero este muñequito, este otro muñequito. Darío Yazbek, no, por supuesto el muñequito es Darío Yazbek, que nos acompaña el día de hoy, que nos viene a platicar justamente de este otro muñequito. De este otro muñequito, de Playmobil, sí, sí, sí. A ver, cuéntanos. Pues bueno, es una película, ¿no? Playmobil, la película que se estrena mañana en cines. Este, yo estoy haciendo la voz de Rex Dasher, que es un agente secreto. Es irresistible, galán. ¿Cómo? Tiene un carrazo de irresistible y galán, ¿no? Irresistible y galán. Y aquí está, mira, ahí está, ahí se ve. Qué maravilla, porque por supuesto que le queda perfecto un muñeco para ser un muñeco. No, este, seguro, seguro algo también de fantasía infantil de cualquiera, pero también la tuya estuvo a la hora de hacer este doblaje, ¿no? No, claro, digo, también me hablaron y me dijeron, ¿quieres ser agente secreto? Ay, claro. Obvio, ¿quién no quiere, quién no quiere ser agente secreto? Y me dijeron, bueno, pues tiene este rollo, además es este, medio James Bond, ¿no? Medio galán, medio... Y dije, claro, seguro. No hay mundo Playmobil, pues yo jugaba con Playmobil, entonces luego, luego dije, va, divertidísimo. Este, y pues tiene eso, creo que cuando vi la película dije, ah, mira, ahí está el barquito, porque yo tenía el barquito de piratas. Como que juega mucho con eso la película y la verdad está bien divertido. Como que todos los que jugamos con Playmobil tienen esa conexión. Sí, que cuando, digo, yo no sé, ahora tú tienes hijos, Oscar, yo no. Este, pero yo no sé ahora los niños con qué se divierten mucho. Pero este tipo de juguetes estimulaban la imaginación de los niños y las niñas de una manera rotunda, ¿no? Este, y como tú lo mencionas, Darío, yo creo que no hay quien no se acuerde de todas las aventuras que vivió en su cabeza. Exactamente. Desde, ¿no? Los barcos hasta lo que fuera a partir de este tipo de juguetes, ¿no? Y pues bueno, obviamente, digo, llega la película ahora, este, es mi segundo doblaje que hago. Entonces, pues bueno, fue una experiencia bien divertida. Me encantó, me encantó hacer doblaje. Es que te voy a preguntar qué significa que te busquen ahora por tu voz, porque tu carrera va a un paso aceleradísimo. Que tiene una voz de galán. Tiene una voz de galán. Pero claro, que ahora te busquen por tu voz. ¿Qué sientes? Pues bien, me gusta. Digo, creo que es que también es una forma de trabajar algo distinto. Este, me ha ayudado mucho también a como decir, ah, igual le puedo mejorar aquí, aquí, aquí. Entonces, como que ha sido un, me ha puesto a prueba y eso me ha ayudado mucho también en los otros aspectos. A ver, haznos voz de Rex. Les podría ser una voz, pero ahorita la verdad es que estoy un poquito gripado. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo el personaje atrás. Sí, completamente. Oye, ¿cómo entraste en ese personaje? Porque me imagino que todo el trabajo y toda la labor para entrar en personaje cuando estás, por ejemplo, en la Casa de las Flores, ¿no? Este, de, espérame ahorita, este, en fin, no, bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Pero cuando haces trabajo actoral, pues entras de una forma en personaje. Pero ¿cómo entrar en personaje cuando, cuando el personaje no tiene tu cara, no? Pues fue muy raro porque, bueno, el proceso es distinto, nunca lo había visto de esa forma. Y por lo general, pues uno siempre lee los guiones, lee el texto, ya sabe muy bien lo que va a hacer. Y pues en el doblaje no es así, es distinto. No, no, casi casi le dicen, pues vas a ser un superhéroe. Ah, ok. Llegas y lo haces. Entonces a mí me dijeron, tú vas a ser un superhéroe, este, superhéroe. Un superagente. Un superagente. Va a ser un superagente y es un galán y no sé qué, y ahí está. Y yo conozco tres ideas y pues yo más o menos dije, bueno, a ver, ¿cómo sería la voz de un superagente galán en español? ¿No? Porque en inglés lo hace Daniel Radcliffe, que es Harry Potter. Wow. Y dije, bueno, ¿cómo lo vamos a traducir? El acento inglés, ¿no? Este tan como, que suena muy bonito de superagente a un acento en español. Y otra cosa que, digo, va a sonar como una locura, pero me ayudó muchísimo, es nomás verlo. Cómo se ve, cómo gesticulaba, qué caras hacía, como que me daba a entender mucho quién era el personaje. ¿En qué se parecen Daniel Radcliffe y tú, Darío? ¿En qué se podrían parecer? A ver. Pues que... Me encantó la risita. A ver, Darío Yazvek, alias Julián de la Mora. Alias Julián de la Mora. Vimos y nos dio mucha tristeza que esta mañana posteaste en tu Instagram que murió tu mamá, Virginia de la Mora. Platícanos cómo te sirve. Estamos muy afectados, muy tristes. Va a ser una pérdida. Pero creo que, pues como siempre, no la vida tiene que continuar. Y tiene que seguir. Entonces... Hay que cancelar el mariachi otra vez. Otra vez hay que cancelar el mariachi. Pues ya, digo, también les voy a decir una cosa muy importante, que mañana hay noticias. Va a haber noticias muy importantes. Ah, pues vamos a estar muy pendientes. Entonces hay que estar muy pendientes. Y sí, mañana es un buen día, mañana es un gran día. Lo sentimos mucho. Oye, es nuestro más sentido pésame para Julián de la Mora, por supuesto. Sí, 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 pobrecito. Pero bueno, como dicen, hay vida después de la muerte. Sí, y no hay, nada más, no hay mariachis. No hay mariachis. Bueno, no sabemos todavía. Hay que cancelarlos. Sí, sí, sí. Oye, qué maravilla todo lo que estás haciendo, Darío. Te estás divirtiendo. O sea, eso me queda clarísimo, ¿no? Me estoy divirtiendo, estoy tomando retos nuevos, estoy haciendo las cosas que me gustan, entonces no puedo estar más feliz, la verdad. Oye, pues por lo pronto, digo, la verdad es que muñeco eres, muñeco eres, pero ahora te vamos a ver como este muñeco, que sí es un galanazo, ¿eh? Sí, mira nomás la cara. Sí, es un galanazo. Sí, sí. O sea, sí te dio el ancho. Sí te dio el ancho. Sí sé lo que pude, sí sé lo que pude. Y espero que... El muñeco hizo lo que pude. El muñeco hizo lo que pude. Oye, muchas felicidades, Darío, de verdad. A ustedes. Digo, no hay que, no hay ni siquiera que desearlo, porque eso, lo seguro lo tienes garantizado, porque es súper chambiador y porque además es tu trabajo el que ha estado hablando por ti desde hace mucho tiempo. Pues muchas felicidades y por el pronto vamos a verlo. Y mañana vamos a ver tus noticias del funeral. Vayan a ver las noticias del funeral. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.